Señora Gisela Santa Cruz, estamos en vivo y en directo para City TV Bolivia, para Santa Cruz Bolivia y el mundo. Estábamos hablando acerca de las fotografías que está en nuestra página, pero también de la reacción linda de su público, de la gente que la quiere, de la gente que la sigue y que de alguna u otra manera se siente tan bien identificado con este ritmo. ¿Cómo se siente usted, señora Gisela Santa Cruz, a incursionar ahora en este ritmo del salay? Que aún no está el videoclip, pero que dicho sea de paso está el compromiso que nos va a visitar el día martes o miércoles en el set, pero que ya están con las grabaciones. Bienvenida a City TV. Gracias, querido. Un saludo grande para todos City TV. Gracias por estar pendiente ahí de sus artistas. Y bueno, pues yo aquí preparando ya un nuevo material, un nuevo disco, que se viene con mucho ritmo y con muchas compresas. El nuevo ritmo fue el salay para mí, porque estoy incursionando en ese ritmo que es boliviano, que es nuestro. Entonces, quiero sentirme parte de ese rojo y verde. Sí, sí, la estamos escuchando, la estamos escuchando. Déjeme decirle que en el tema de la fotografía se la ve... Usted es una mujer hermosa y se la ve más linda que nunca con esa vestimenta, porque pocas veces la hemos visto, siempre la hemos visto de tipo hoyo, de vestidos totalmente elegantes, ¿no es cierto? Pero verla así con la faldita, el sombrerito y demás, es parte también del videoclip, me imagino yo. Sí, la producción la hizo... Yo invité a la fraternidad Salay Bolivia, que son muchísimos en el mundo en realidad, ¿no? Es una fraternidad muy grande y la directora Flor y todos los chicos estuvieron desde las 5 de la mañana filmando, trabajando y asoleándonos ahí en Cochabamba, en diferentes locaciones. Quiero agradecerle de corazón a ellos y a toda su gente, y aparte también me vistieron de Salay Bolivia, ella es la abuela que me trenzó, me hizo los pitos, todo, tal cual, para poder mostrarles al mundo entero, no solo el ritmo, sino también el baile. A mí me caminan, no le hacen mucho al zapateo, pero bueno, le digo, el zapateo está en ustedes, y yo me paro y canto, le digo, y medio, y medio, y medio, me muevo. No, gracias. Oiga, quiero agradecerle por haber contestado, estamos en vivo, en directo, y estábamos intentando a ver si nos contesta la señora Isela Santa Cruz. Gracias por contestar. Otra de las preguntas que le queremos hacer aquí desde el estudio es acerca del tema del videoclip, de qué se va a tratar la canción, cuál es el título de la canción, y si se está grabando netamente en la ciudad de Cochabamba. Todo ha sido grabado en Cochabamba, la anterior semana lo grabamos, también la producción musical se grabó allá, en Cochabamba, entonces en el estudio donde se hizo el tema, los arreglos son de Jefferson Quiroga, la canción también, todo es netamente cochalo, y bueno, pues queremos hacerles saltar ese precioso ritmo y carismático donde todo el mundo se ha aprendido, y aquí también su servidora quiere regalarle su llamo, me atrapaste y habla de un amor que siempre comienza con una mirada, ¿no? Siempre. Entonces se trata de eso, que lo atrapó en su mirada y que nunca imaginó enamorarse tanto. Me imagino yo que el día de ayer se sorprendió cuando subimos la fotografía a la página de City TV Bolivia y vio la reacción de sus seguidores, que están más que contentos, felices de verla en esta nueva faceta musical, ¿no es cierto? Sí, muchísimas gracias a ustedes por el cariño y por tomarme en cuenta en sus páginas, es importante la interacción que haya con el público, y lo más lindo es cuando, bueno, pues recibís el cariño de tu gente, porque para eso no trabaja, ¿no? El artista en realidad no trabaja para sí mismo, sino trabaja para su público, ¿no? ¿Sabe qué fue lo más lindo de todo? Más allá de la reacción del público que decía, qué linda que se la ve, va a ser un éxito, Gisela Santa Cruz arriba, Gisela Santa Cruz por acá, gente de nuestras fronteras, en otros países. Lo lindo de esto fue que la propia artista, la señora Gisela Santa Cruz, también comentó en la página y explicaba de qué se trataba, y eso, pues, es de mucho valor para nosotros como programa, pero también para todo el público que estaba escribiendo. Ah, muchísimas gracias. Me gustó mucho también. Lo que pasa es que depende de cómo se plantea, ¿no? Y, bueno, como sé que ustedes son curiositos, dije, bueno, hay que decirle qué se llama. Bueno, señora Gisela, el compromiso para que nos esté visitando la próxima semana con un backstage, por lo menos, para que hablemos un poquito. Ya le paso lo hace esta semana, este cordino para que me pasen, y estaré el miércoles, yo creo, más factible, por favor. Primero City TV ya la sabe, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias, chicos. Mil bendiciones para todos, besos enormes, y la próxima semana nos vemos en el programa. Muchísimas gracias a ustedes, bendiciones, y sabemos que va a ser un éxito, como siempre, todos sus lanzamientos musicales.